Bienvenidos a la asignatura Introducción a las Humanidades. Es un curso de naturaleza teórica que realiza una revisión de algunos de los principales desarrollos en la cultura humana. El objetivo es analizar cómo las sociedades expresan sus ideas a través del arte, la literatura, la música, la religión y la filosofía, además de considerar algunos de los supuestos subyacentes sobre la forma en que se forman y funcionan las sociedades. La atención se centra en el desarrollo de las herramientas conceptuales para comprender críticamente los fenómenos culturales. Los contenidos generales que el curso aborda son los siguientes, historia de las humanidades, disciplinas humanistas, formación del ciudadano y humanidades digitales. Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de describir los fundamentos teóricos de las humanidades aplicados en un contexto real. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.